Filosofo 777 Filosofo 777 Que se burla de los 50 y pico de muertos que hay en este momento en el país Y los políticos que nos están escuchando Porque yo sé que hay políticos que nos escuchan por este canal Tengan muy claro Y se les ha repetido hasta el cansancio Que si ellos en algún momento Vuelven medio a insinuar darle la espalda al pueblo Sepan que tanto al chavismo como a ustedes le vamos a pasar por encima Ya este pueblo no es el mismo pueblo de antes Ni come carretas, ni come mentiras, ni come engaños de ustedes O ustedes se terminan de alinear con el pueblo Y se ponen a defender lo que tienen que defender O sepan y entiendan que van a ser tratados traidores iguales como los que hay ahorita Y más nunca en su hijueputa vida volverán a resurgir como políticos de ningún tipo De ningún tipo Empezando por los politiquitos que hay aquí San Cristóbal Empezando por estos desgraciados que están aquí O se meten por el hilo O se meten por el aro Y se ponen a pelear al lado de la población O mire, van a quedar enterrados, hijueputa Peor que los que están a Bueno, de lo que van a quedar los chavistas No los van a volver a mirar ni para limpiarse el culo Así de sencillo Ni más esas parrandas arrastrados que andan de Ya andan buscando pescar en Río Revuelto Como el William Forero Y todas esas parrandas hijueputas que andan detrás de ellos Aquí hay mucha gente que nos está escuchando y saben Nosotros sabemos aquí quiénes son Todos los políticos, los politiqueros y todos los arrimados que hay Ustedes no crean que nosotros estamos dando esta lucha Nada más por sacar a los chavistas No señor, sépalo muy bien Que es para que de aquí en adelante El país marche como tiene que marchar Y los políticos trabajen como tienen que trabajar Y que tengan que hacer lo que tengan que hacer Para defender al pueblo Aquí esas mariconadas De estar llamando a elecciones Y de estar llamando a referentes Esa mierda aquí ya no va Primero porque hay que respetar la memoria De los muertos que hay De todos esos jóvenes que han dado su vida Y los que siguen luchando en la calle Así que esa mierda De estar llamando qué A constituyentes y que hijueputa Que se limpian el culo todos con esa mierda Los de la oposición y los del chavismo Porque aquí ya eso no va más Aquí lo que nosotros queremos Es una Venezuela nueva Una Venezuela que renazca de sus cenizas Porque en eso es que están dejando a Venezuela En cenizas Pero es una Venezuela que renazca de sus cenizas Sin ninguno de esos desgraciados Porque todos los que buscan Es su acomodo y sus conveniencias Aquí los políticos de ahora en adelante Van a trabajar para el pueblo Y por el pueblo Y como el pueblo les diga No coma a ellos les dé la gana Y aquí vino Guevara Y nos limpiamos el culo Con lo que dijo Guevara Aquí los políticos ya no mandan al pueblo El pueblo está decidido A tomar sus riendas Y a tomar sus decisiones propias Y aquí nosotros ya no comemos carreta Con ningún político Que venga a bargueonar Y mucho menos A querernos decir Que es lo que tenemos que hacer Cuando somos nosotros Los que nos estamos partiendo el culo en la calle Disculpen Bien Para los que no saben Y los que no tienen la menor idea Se han producido Una serie de pronunciamientos Por parte de sectores De la mesa de la unidad Aquí en el Táchira La alcaldesa Patricia de Ceballos El día sábado Que era la marcha de los millones De a última hora Giró instrucciones Después de haberse programado Una agenda de acción Y una marcha A sitios específicos Ella llegó con la orden De que había que hacer Todo lo que Freddy Guevara dijera Se cambió la ruta No se lograron los objetivos Que se habían planteados Porque a Freddy Guevara No le dio la gana De que se hiciera la marcha Hasta donde se iba a hacer No por represión policial Sino porque a él No le dio la gana De que el pueblo Llegara hasta donde Se había fijado Y gracias A la intervención De la alcaldesa Patricia de Ceballos Que fue La que de una u otra manera Lo hizo También hubo Declaraciones De Capriles Cuando Capriles Estaba diciendo Al público Que él no estaba De acuerdo Con que se trancaran Calles Que él no estaba De acuerdo Con que se hicieran Guarimbas Que él no estaba De acuerdo Con ningún tipo De manifestación De ese tipo Que las marchas Con las que él Estaba de acuerdo Eran las marchas De salir vestido De blanco De hacer caminatas De manera pacífica Y listo Una y otra vez Seguir haciendo marchas Señores Vamos a ponernos serios En esta vaina Y quiero que usted Sea consciente Y usted piense En lo siguiente Y vuelvo y repito Esto no lo estoy diciendo Para dividir Si no yo quiero Lo estoy haciendo Para crear conciencia Ciudadana ¿Cuántas marchas Se necesitarían Para que Maduro Si todos salimos Vestidos de blanco O le lanzáramos flores Al Palacio Miraflores ¿Cuántas marchas Necesitaríamos Para que Maduro Decidiera irse del país? ¿Cuántas marchas Harían falta Para que los represores Del Estado Dejen de matar gente? ¿Cómo tendríamos Que vestirnos Para que ellos No nos ataquen Y nos dejen llegar Al CNE? ¿Cómo tendríamos Que vestirnos Para que nos dejen Llegar hasta las instituciones Donde queremos expresar Nuestra opinión O llevar los documentos Que quieran llevar La mesa a la unidad? ¿De qué tipo De oposición Estamos hablando? Porque una oposición Que se encierra En la Asamblea Nacional Planificando Ir a una consulta Consulta De una constituyente A sabiendas De que todos los votos Van a ser trampeados De que la decisión Del pueblo Va a ser trampeada Porque todavía Hay personas Que siguen creyendo Que la solución Que la salida Del régimen La salida De una dictadura Es por vía electoral Señores Dejen de estar creyendo Estupideces Si usted tiene Dos dedos de frente Usted se va a dar cuenta Que ninguna salida electoral Se ha dado A nivel mundial Ni se va a dar Producto de elecciones Nunca En ningún Escalafón dictatorial En ningún país Donde se ha implementado La dictadura En ninguno Jamás Se han ido Por elecciones Aquí se está viviendo Lo que trataron De hacer en Ucrania Cuando la falsa mesa De la unidad De Ucrania Una y otra vez Se aliaba A los A los dictadores Y mantenían Al pueblo ucraniano Una y otra vez Una y otra vez Haciendo marchas Haciendo protestas Llevando flores Llevando crucifijos Llevando una cosa Llevando la otra Trancando calles Trancando Pero ya Hasta ahí llegaba todo Y vieron una dictadura Hasta que un día Un hijo de un militar Un militar Vio morir a su amigo Lo vio morir En sus brazos Y entonces Se arrechó De la manera Que tenía que arrecharse Y se levantó Y ese mismo día Le quitó el micrófono Al de la mesa De la unidad Y le dijo Señores Yo le doy al gobierno Veinticuatro horas Y mañana A las diez de la mañana El presidente No ha renunciado Yo vengo con mi batallón Con mi tropa Armado hasta los dientes A manejar esto Por la vía militar Así de sencillo No era el ministro De la defensa No era sino Un simple capitán O teniente De un pelotón Así de sencillo Ucrania Logró ser libre Así de sencillo Ucrania Logró ser libre Por la determinación Por la determinación De un pueblo Si nosotros tenemos Una determinación Fugaz Esto se acaba No podemos Escuchar gente Dentro de la oposición Que está tratando De apagar Lo que estamos haciendo En la calle Un Freddy Guevara Que no está comiendo Lo que están comiendo Los muchachos Que están en primera línea Un Freddy Guevara Que cuando va a la marcha Llega en un BMW BMW importado Si Si no lo sabía Él llega a las marchas En un BMW importado Del año Que compró A principios del 2017 Señores Entonces Estamos hablando De gente Que solamente Viene a tomarse La foto A hacerse un selfie Y se va a la casa No traga gas Del bueno Como tragan Los que estamos En la calle No tragan gas Del bueno Como los que tragan Los muchachos Que están en primera línea Jovencitos De 12, 13, 14 años Que están poniendo El pecho Señores Entonces Si usted quiere Que Venezuela Salga libre Sin trancar calles Sin poner obstáculos Sin poner basura Porque le ensucian En el frente Señores Estamos jodidos Vamos a seguir Tragando La que estamos Tragando ¿Por qué? Porque mientras Usted no quiera Que le ensucian La calle Hoy Se la están Ensuciando Con basura Mañana La van a ensuciar Con las entrañas Suyas O la de sus hijos Cuando este régimen Llegue al poder Y haga Lo que le dé La reverenda gana Como lo están Haciendo en Cuba Como lo están Haciendo En países Donde La bota Dictatorial Hace lo que Le da la gana Vean el ejemplo De Zimbabue De Mugabe Vean el ejemplo De países Que nunca Han podido ser libres De la dictadura Porque siguen creyendo O esperando Que venga alguien Papá Noel Que venga San Nicolás Que venga Superman A resolver los problemas No señores Hay que salir A defender Nuestra sociedad Hay que salir A defender Nuestra democracia Hay que hacerlo Con las botas Puestas Y bien plantadas Ese es el mensaje De su amigo Filósofo 777 Para todos Los que están Escuchando Si no te has Suscrito Al canal Te pido Que te suscribas A mis dos canales Allí están Los botones Por lo demás Comparte este Audio Dale like Y bendiciones Para todos Venezuela Libre Jesucristo Señor De Venezuela